¿Bailamos? ¿Qué te parece? Vamos a bailarla, cómo no. A bailar, mi gente bella. Vámonos a bailar. Ingeniero, el tema es Amor y Amar, esta noche en vivo y a todos amores. Amor y Amar. Qué show, Mario Contero. Qué profundidad. Yeah, a bailar. No sé si eras lo que estoy pensando, sabrías que la cara está pasando por mi mente. Me enrías y a preguntar en él, ¿qué pasa? ¿Dónde vas a dar los besos que te he dado? No puedo vivir los besos, corazón. Sabes lo que quiero y que lo entiendes como yo. El amor y amar, palabras mágicas para que piensen uno solo. Fuerzo y algo, corazón. Amor y Amar. Palabra y verbo para conjugar. Amor y Amar. Vivir completa la necesidad. Amor y Amar. Palabras claves para enamorar. Amor y Amar. Vivir por siempre con intensidad. Y se va a lo bailar. Y se va a lo bailar, ¿tale? Amor y Amar. Amor y Amar. Y se va a lo bailar. Y se va a lo bailar. Y se va a lo bailar. Amor y Amar. Amor y Amar. Vivir siempre con intensidad. Amor y Amar. Palabra y verbo para conjugar. Amor y Amar. Vivir por siempre con intensidad. Amor y Amar Palabras claves para elaborar Amor y Amar Vivir por siempre con intensidad ¡Hasta más calientes! Ignacio Conchero ¡Eso! ¡Bravo! Amor y Amar ¡Bravísimo para él!